Más chupando, para nosotros vamos a resolverlo Más chupando, sin miedo, dale te me da Más chupando, dime lo que tú quieras, no me juro Más chupando, sin miedo, déjate llevarlo en el mango Más chupando, más chupando, más chupando Más chupando, chupando, chupando Con un animal, como un animal me la voy a llamar Me la voy a tirar con un animal, como un animal me la voy a tirar Más chupando, vale acá virale ese mar del piano No sea brutazo, pero no al mar sonido Vistear con un animal, como un animal Más chupando, adiós Carino, carino, que guaterencemo al asín Aunque se molestemos vecinos Carino, carino, carino Valle de bien, sé que estén conmigo 회non Lo de nosotros nos resolverlo Bailando, sin miedo a la enfermedad Bailando, sin miedo a la enfermedad Y que paso a mi de lo que no quieras no te guste Bailando, sin miedo a la enfermedad Deja de llegar el mambo Machúcalo A tu canto, a tu canto, a tu canto A tu canto, a tu canto A tu canto, a tu canto Con un animal, con un animal que se llegará a salto Y apatres como un animal, como un animal Va a lussi, va a lussi, va a lussi Si te va a saludar, cuidado con el animal Ayuntando al labio Blablito, He let me llamaba el barbino Con otro bat mi danino Blablito, eterno Blablito, Sob El talento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!